Estamos implementando un operativo de hidratación y de revisión médica. Vamos a hacer un recorrido similar al que hacemos cuando hay bajas temperaturas que atendemos a personas en situación de caído, situación vulnerable. Hoy realizaremos este operativo hidratando a la gente que así lo decida o lo necesite y también atención médica a quien tenga algún problema o algún síntoma de golpes de calor. Que es lo que normalmente pasa cuando las temperaturas están muy altas. El día de hoy aquí en la zona metropolitana de Monterrey prácticamente estaríamos alcanzando alrededor de los 40 o 42 grados centígrados, inclusive 43. Y en los municipios del norte y noreste del estado pudiéramos estar registrando temperaturas superiores a los 46 grados centígrados e incluso en algunos puntos específicos hasta 48. Es por eso el motivo de este operativo y recorrer puntos de mayor afluencia de personas aquí en la Alameda Mariano Escobedo, también en el exterior de los diferentes hospitales de la zona metropolitana, las estaciones del metro y también en lugares o las áreas comerciales como por ejemplo toda la avenida Juárez, Padre Mier, los lugares en donde hay mayor afluencia de personas y bueno en los horarios en donde normalmente las temperaturas estarían más altas que es ahorita a partir de la 1 de la tarde y hasta las 5 de la tarde que empieza ya a disminuir. En las noches sí, de hecho anoche estuvimos registrando hasta 26, 27 grados centígrados durante la noche madrugada, fueron las temperaturas menores. En algunos puntos inclusive la temperatura menor fue de 28 grados centígrados. Entonces de las temperaturas menores ha sido de las más altas en los últimos 20 años y se espera que para sábado y domingo registremos ya un poco más área del estado, las temperaturas cercanas a los 48 grados. Siendo así serían también las altas temperaturas más considerables que hay en los últimos 15 o 20 años. Y la forma de identificar un golpe de calor es el dolor de cabeza, los mareos, náuseas y calambres y obviamente la sed. Nosotros las recomendaciones que damos a toda la gente es que se mantengan muy bien hidratadas desde el inicio del día, es decir, que no esperen a que les dé sed para poder empezar a hidratarse durante el día. Es importante que nos mantengamos bien hidratados, que nos mantengamos protegidos de los rayos del sol, que si trabajamos o estamos a la interperie o al aire libre tengamos periodos de descanso, de refresco, a la sombra, preferentemente si hay un lugar climatizado pues reconfortar el cuerpo en estos lugares para continuar la actividad que está en realidad. Definitivamente el agua es la mejor fuente de hidratación para el cuerpo, puede haber rehidratantes, puede haber sueros, electrolitos orales inclusive, pero definitivamente si nuestro cuerpo está muy bien alimentado y muy bien hidratado con agua pues estaríamos de una forma protegidos y previniendo cualquier situación de este tipo.